¡Suscríbete! 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 ¡Mira, un umicornio! ¿Han venido a buscarme? No es una vez que has venido, tío. Gracias. No te preocupes. Esto es personal. Quédate aquí. Perfecto. Todo el mal. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Cuando llegue el momento, púchame aquí. El bóster. Quédate aquí. 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 Joder, no tiene las tibas. Está de la comisión. ¡Me ha salvado de la vida! ¡Despuito amigo, Joder! ¡Están locos! ¡Despuito amigo, Joder! ¿Qué pasa? ¡Féfer! Por fin has llegado. Estaba a punto de terminar el trabajo. ¡Dame lo que me pertenece! ¡JAMÁS! ¡Dame mi dinero! ¡JAMÁS! ¡JAMÁS! ¿Lo que te pertenece? Ellos me deben cierta cosa. ¿Recuerdas? ¿Pero trabajas para él? ¿Tienes mis pipas? ¿Las pipas? ¿Qué? ¡Me las comí! ¡No! 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 ¡No!